Hola, mi nombre es Tamara, tengo 33 años, soy argentina y estoy terminando mis talleres para hacer Dymaster. El animal marino con el que me identifico es la tortuga, porque además de que es hermosa, se mueve de una manera súper pacífica. Sería poder ver en la oscuridad, porque me encantan los buceos nocturnos, para poder ver mejor qué es lo que está pasando por ahí cuando hago esta actividad. El buceo para mí, además de significar una herramienta de trabajo, es como meditar pero abajo del agua, porque la respiración mientras más lenta y profunda sea, mejor es. Entonces es una actividad súper tranquila que te desconecta de todo. El consejo que le daría a una mujer buceadora que aún no lo hace es que empiece cuando antes, porque es una actividad que te cambia la vida. Mi mejor recuerdo buceando fue una vez que fui con una amiga, con Annie, a Red Rock y vimos una Jenkins, un pez globo y una Snake en 10 minutos. Y fue súper hermoso ese buceo. ¡Suscríbete al canal!